Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la cursa a perder tus amores Quiero también escuchar de tus labios que si no hay cariño que no haya rencores ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo andamos? ¿Cómo anda la raza? ¿Qué estamos trabajando? ¿Qué estamos separando? Viene la familia, vienen mis hermanos, ya llevo cuatro tazas, mi papá lleva dos, están en los turnos ahí Porque viene mucha gente, van a hacer tamales también, saludos a toda la gente de campo, a toda la gente de rancho Gente que vive en la ciudad que tiene estas raíces, ya no molidos, estos molidos no, ni tamales Porque es maíz calientita, suena chulada, andamos muy contentos, muy felices, muy bendecidos Y que el alimento no falta en casa, qué chulada Ahora tengo que darle la guitarra, yo cuando deje el molino Ayendo a mi mamá, gracias mamá, gracias Ay que le va a pasar, voy a comer todo mi caliente Así que nos vemos mamá, ella es mi mamá, ella ya la conoce muchos, hacemos videos Vamos a ver mamá Bien, gracias a Dios, que Dios me los bendiga Dios me bendiga a todas, toda mi gente bonita Pues vamos a hacer más videos, ¿me mandas a tareas la tortilla mamá? Sí, vamos a tareas, así Como no te puedo hablar, voy a ser ni un papel Qué bendición tener a los padres, hay que cuidar a los padres, hay que respetarlos en vida Para ganarlos Y si ya se marcharon, por favor, con cariño, con todo el corazón Porque lastimosamente, no soy eterno Hoy por la vida, triste y desolado, lleno de angustia y dolor mortal Al recordar, yo de mis pobres padres, de mis hermanos y mi dulce hogar ¿Le he perdido la gallina? Escuché a pillar y está un pollito chiquito El nido que se encontró, me dijo que no era de la gallina, ¿verdad? No, porque aquí están unos pollitos chiquitos, pero... ¿Pero no sé dónde está el nido? No, no sé dónde está el nido de las gallinas ¿Y estos huevos, es gallina chava o...? No, esos son gallinas que están poniendo, pero son de comer esos ¿Ah, y lo voy a juntar? Pues claro, me escucho en el lugar y en el sombrero No, en el guarigüe son los pollitos Ah, bueno Pues aquí, mamá, se encontró esto ¿Y cómo se dio cuenta que no era de la gallina, mamá? Pues bendiciendo a Dios, porque de allá venía la gallina Sí, pero... Todavía había la gallina, casi le picaba las gallinas Pero, ¿cuál es la diferencia cuando un huevo, cuando una gallina está echada? Partiendo, pues, hayas tenido Pues mira los huevos, chicos, míralos Están los cabecitos, como los que se han puesto Están frescos, ¿verdad? Sí, también Pero, mi mamá tiene gallinero, pero las gallinas sí son, mamá No, no, pues sí es gallinero, gracias a Dios, sí tenemos gallinero Sí Son tres gallinas que se salieron de gallinero y andan las hermosas Las gallinas y yo son los pollitos Me llamó la atención porque los huevos chiquitos Los pollitos chiquitos Sí Están en los huevos también, también cantan Sí, son las gallinas y yo, yo no las hago Saludos para todos, bendiciones Aquí están Muchas gracias, muchas gracias, vamos aquí en el rancho Ay, vámonos, vámonos, vámonos Saludos para todos, bendiciones, saludos a la gente, mamá Ay, que Dios nos bendiga, adiós Adiós, adiós, bendiciones Aquí, llena de bendiciones Y encontramos el nido Encontramos el nido Saludos para todos Este va el nido Vete Ahí va la gallina, está usted pues Vete, vete, vete Ahí está, partió la gallina Mi mamá no la encontraba, estaba estresada, estaba cansada Véndonos acá a la gallina, véndonos acá Saludos para todos Ay, qué solar Cuatro milpas tan solo han quedado Del ranchito que era mío Ay, 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 ay De aquella casita, tan blanca y bonita, lo triste que está Los potreros están sin ganado La laguna se secó Ay, 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 ay La cerica de alambre que estaba en el patio también se cayó Una chulada, una chulada pertenecer a estos lugares Gente cambiadora No más que, qué trabajo, qué certidad Ay, en el rancho que feliz vivía Humilde en la casita pero feliz En esa casita donde crecí yo Un café caliente al lado de una hornilla Con queso y frijoles así crecí yo Oh, 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 oh Pero digan eso o no Vamos a hacer esta vaca por ti Para que se amansen, para que se amansen A ver No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo Mira nomás qué chulada, qué chulada Ya voy a hacer la casita, la cocina estoy haciendo Me imagino a mi trenzura en un metate moliendo Le compraré sus vaquitas, sus gallinas y marranos Y un gallito cantador que la despierte temprano Buenas noches Oye, qué chula No, pues ahí va Pedro y con la pelada A seguirle Qué buena la leche Ahí vamos después A seguir la fiesta un grato Oye, ayer tiene mucho una canción ¿Cómo va aquí abajo? Sí Me gustó mucho la canción que escucha No tienen una fiesta No podrían complacer nuestros niños Si, pues acá tomamos muchas cualquiera Mira Que me hacen perder la calma Volvamos de un buen caballo Y la sacamos De una dama Vamos a quitar el sombrero porque es mala situación Los alimentos hay que respetarlos Vamos a hacer un cafecito Primeramente Y que Dios bendiga nuestros alimentos Que nunca falte el pan de cada día en la mesa Que el hambre se extinga en la tierra Dios los bendiga a todos Que la gente Tenga trabajo Que haya bendición Vamos a comer unos tamales que hizo mi mamá hace rato Mi compañero y yo Vamos a probarlo Vamos a probarlo Así lo voy a agarrar Yo quiero que el cucharador ni que nada Voy a poner una mordida Con permiso Yule Hey Que paso No, pero que te perdiste hombre No, pues ya fui a tu casa de la mañana Más que me dijeron que andaba para acá para el monte Si Y este, ojo se es pues uno contra todo Pues tu que agarró otro quitarrero yo ¿Cómo andaba? Uy, era que me perdido no hubo comida Si No, 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 no 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 No Está bueno oye Siempre nos pide una canción ese amigo va Si Siempre, siempre Está pidiendo la, la, este la Los girasoles Dile los girasoles Como los girasoles Así son los corazones Unos nacieron rodando Y otros para hacer rodado Se asciende mi vida Prenda del alma porque te vas Mira que paso toda la vida No más pensando si volverás Si es el destino el que nos separa Tal vez mi suerte será llorar Si tú has llorado, ya no estás triste No lo conocemos Un bonito animal, muy noble Un macho Qué chula el paisaje, ¿no? Solo para todas bendiciones Aquí en el rancho Una mañana muy agradable, muy tranquila Vamos a comer las gallinas Tienen hambre Tempranito Una chulada, los huevos orgánicos Un caldo de gallina De rancho A toda madre No creo que acabe en este costal Estamos aquí dejando maíz para tortillas Maíz crudo Este maíz está más fresco Y este puede estar listo mal Saludos para toda la raza Bendiciones aquí Con la reciente cosecha Con mi primo Chupín Se cayó en el video ahí de dos vicios Estaba, alguien lo amarró Andaba suelto Estaba el animal Este es el asno Dímelo bienvenido con el mismo Es que nos cayó Saludos para todos Aquí andamos Aquí andamos en el rancho Bien a gusto A todo dar Una chulada Puro para adelante Bendiciones, bendiciones Ahí está el animal Este animalito Un animal muy nobles Muy serviciales Ahí está Una chulada Cuál calor No me echo el baño ahorita aquí A todo dar A todo dar mi gente Disfrutando de la naturaleza Me encanta a mí este Este ambiente Sabiendo quién era yo De mí tú te enamoraste Te he sido cruel Te llevaste mi amor Ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor Ya no puedo llorar Ni tomando rico Ingratos ojos míos No me dejan en paz Cada vez que te miro Los quiero más y más Cuando te estoy mirando Mi amor sufre por ti Ingratos ojos míos Porque serán así Porque serán así Cuando salgo a los campos Me acuerdo De un amor Que yo tuve En un tiempo Hoy la mil Hoy me da Sentimiento Saluditos para toda la raza Esta es la vacuna ¿Es cierto? Toda madre Este con tricolito Vamos a ver el niño Vamos a ver el niño Esta 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 Que linda es esa raza Que chulada Andar aquí en el rancho A gusto A gusto A más café Mira A todas Ánimo Dios Bendiga Está chulada Está Jajaja Jajaja